Ante todo, el ladrón debe ser honrado. Ese es nuestro primer consejo. Sin honradez no hay robo posible. Un ladrón que no proceda honradamente dará fatalmente con sus huesos en la cárcel. De la formalidad, seriedad, puntualidad, exactitud, veracidad, en una palabra, de la honradez, depende siempre el éxito del ladrón. Y si además de ser honrado, el ladrón tiene fuerzas bastantes para ser generoso, entonces, la leyenda sea ya presente para demostrarlo, entonces el ladrón pasa a la posteridad. Nuestro segundo consejo tiene también un tufo trascendental, a saber, las operaciones serán individuales. O, lo que es lo mismo, el buen ladrón no debe tener cómplices. ¿Se concibe extraer una raíz cuadrada en compañía de un amigo? No. El hombre que sabe hacer una cosa por sí solo no necesita ayuda ajena, a menos que se acueste a las ocho y cuarto, signo evidente de desequilibrio mental. De la pericia y de la serenidad de uno mismo se puede responder, pero no es fácil hacerlo de la serenidad y la pericia de tres o cuatro ciudadanos. Consecuencia, hay que trabajar solo. Tercer consejo. De los robos no deben estar enteradas las mujeres. En casi todos los delitos hay una mujer por medio. Esto suele extrañar al vulgo y, sin embargo, nada de extraño tiene si se considera que en el mundo solo hay hombres y mujeres y que el autor de un robo tiene que ser incuestionablemente un hombre o varios hombres, una mujer o varias mujeres, o una mujer y un hombre, o dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, o dos mujeres y dos hombres, o varias mujeres y varios hombres. Entonces, mezclar a una mujer en el delito es error que se paga caro. Razones. Las mujeres suelen hablar lo que piensan, pero no acostumbran a pensar lo que hablan y, además, no saben ocultar que tienen dinero. Razones suficientes para acabar todos en una celda. Cuarto consejo. Antes de robar hay que preparar la fuga. Esto se le ocurre a un hipopótamo recién nacido o a un autor de revistas, pongamos por idiota, pero no suele ocurrirsele a los ladrones lo que casi prueba que los ladrones son más idiotas que los hipopótamos recién nacidos y que los autores de revistas. Si en lugar de la acción elegido para el robo es una casa particular, debe conocerse la casa palmo a palmo y estudiar la salida concienzudamente, porque en las casas particulares no ocurre lo que en la judicatura, que lo difícil es entrar y lo fácil salir, sino que, por el contrario, sucede lo que en la lotería. Y es que la bola del número que tenemos en el bolsillo entra en el bombo facilísimamente rodeada de sus compañeras, pero salir, salir no sale ni a la rastra. Estamos por afirmar que no sale nunca, lo que demuestra que es más fácil entrar que salir. Quinto consejo. Evítese la presencia del robado. Al penetrar en una casa, con ánimo de llevarse dentro hasta el termósifón, debe procurarse que no haya nadie dentro, porque el ladrón puede desarrollar incluso 90 kilos de fuerza, mas eso no es obstáculo para que el dueño de la casa tenga 148, en cuyo caso la fractura del frontal es evidente para el caco. Sexto consejo. Debe robarse de día. Casi todos los ladrones roban de noche. Inmensa estupidez. Debe robarse de día. Primero, para evitarse el agravante de nocturnidad, que ya es un tanto. Segundo, porque de día están los portales abiertos y no hay que molestarse en descerrajarlos. Tercero, porque se ahorra uno el tener que rehuir la vigilancia del sereno. Cuarto, porque se ahorra uno también el gasto de linterna de bolsillo. Y quinto, porque el sol siempre es higiénico. Otro consejo. No debe llevar el ladrón útiles ni herramientas para el robo. El ladrón irá sin armas, ni ganzúas, ni palanquetas. A lo más, llevará en la mano un cucurucho de cacahuetes que irá mascando tranquilamente. Siguiendo este consejo, se evita la posible agravante de premeditación y, si se descubre el robo, puede decírsele al comisario que ha entrado uno en la casa para hacerle el amor a la doncella. Además, y esto es lo principal, nadie sospecha nunca de un tipo que va comiendo cacahuetes por la calle. Está aprobado. Octavo consejo. No deben fracturarse los muebles. Hay que procurar abrir los muebles sin fractura, porque es más elegante hacerlo así que destrozándolos. Y también porque el robo tarda más en descubrirse y el plazo de huida es, por tanto, más largo. Y finalmente, porque fracturando los muebles existe el peligro de clavarse una astilla del mueble roto. Noveno consejo. Debe conocerse bien la moneda. Es imprescindible conocer la moneda para llevarse solo discos acuñados de indiscutible valor. Y último consejo, el más importante de todos. Hay que cuidar mucho de no robar en mi casa, porque sería una cochina en gratitud.